Buenas tardes, soy Mariano Gambín, el presidente de la Alianza Francesa de Santa Cruz de Tenerife y voy a presentar el ciclo de conferencias denominado Tenerife Bombivant. El primer conferenciante es mi querido amigo don Carlos Rodríguez Morales, doctor en Historia del Arte y uno de los mejores conocidores del siglo XVIII e incluso del XIX de Tenerife de Canarias, de los que hay actualmente en Actimo. Estoy encantadísimo de que él inaugure este ciclo de conferencias que, entiendo, va a aportar una visión muy novedosa y muy interesante, alegre y por... Me pierdo en tanto adjetivo que se le pudiera atribuir y que espero que sea amplia en el tiempo y que nos va a reflejar lo que fue la Francia del siglo XVIII, XIX y XX en la vida de los habitantes de Santa Cruz y cómo adoptaron las costumbres que venían de fuera como algo extraordinario, como algo, un ejemplo a seguir y como un elemento de distinción, un elemento de lujo, un elemento de que lo francés era algo completamente fuera de lo normal. En este sentido, pues, seguimos con nuestros ciclos de conferencias, los cuales ya hemos iniciado los anteriores dedicados a Sabino Bertelot y que prometo que no será el último. Con todos ustedes, pues, tiene la palabra el doctor Carlos Rodríguez Morales. Buenas tardes a todos. La idea de la felicidad y del bienestar no es idéntica para todos los seres humanos en todas las culturas y a lo largo de la historia. Incluso, en un mismo momento, personas que comparten principios y valores aspiran a felicidades distintas y tienen apetencias dispares. Y más allá, uno mismo puede modificar en el transcurso de su vida la idea que tiene del placer, de lo que le agrada. Hay, claro está, valores imperantes en cada etapa, actos y deseos sancionados que luego dejan de serlo, y por eso tiene sentido, entre otros posibles enfoques o acotaciones, abordar este tema cronológicamente y ceñido a un ámbito geográfico que lo es también cultural. Es lo que a mí se me ha pedido para abrir este ciclo de conferencias, titulado, como se ha dicho de esta forma tan atractiva, Tenerife, Bon Vivant, con una charla sobre los placeres de la vida en Tenerife durante el antiguo régimen. Y quiero advertir que hablaré básicamente de los siglos XVI, XVII y un poco del XVIII también. Y también debo advertir, antes de nada, que este asunto no ha sido objeto preciso de mi interés hasta ahora o no de esta manera. He trabajado y me gusta investigar sobre la fiesta, tanto en su vertiente pública, religiosa y litúrgica, oficial y callejera. Si me he animado a intervenir, ha sido, en primer lugar, para atender y también para agradecer la invitación y no defraudar la confianza y el afecto de los organizadores, mis amigos los doctores Carlos Castro Brunetto y Mariano Gambín García, desde la Alianza Francesa de Santa Cruz de Tenerife. Aunque no sé yo si voy a hablar tanto de Francia y de lo francés como ellos hubieran pretendido. Yo haré lo que pueda para hablar de los placeres. En realidad, considero que el cuerpo del ciclo lo constituyen el resto de las conferencias a cargo de especialistas que analizarán aspectos ya genuinamente vinculados al tema que da título y sentido a esta iniciativa. Yo me hago cargo, y eso también me descarga de cierta responsabilidad, de que de mi charla se espera una especie de introducción o preámbulo. Y como me falta el bagaje de lectura e investigación centrado en esto del buen vivir, no pretendo presentar aquí un análisis de fondo, sino, por usar un término más vinculado a mis preferencias o a mi ámbito de estudio, un retablito de vivencias y de testimonios concretos tomados preferentemente de los documentos. Serían microhistorias. A falta de imágenes, pues ciertamente son escasas para este tema o me lo aparece a mí en nuestro ámbito, en el ámbito canario, palabras antiguas, a veces en primera persona, serán las que ilustren y den color, siquiera simbólico, a las mías de hoy. En palabras de la historiadora Pilar Gonzalvo, especialista en vida cotidiana, es indudable que los relatos anecdóticos enriquecen y dan vida a los temas generales y a las teorías derivadas de la observación de ejemplos representativos. Cuando lo que se trata de estudiar son comportamientos que por marginalidad, ilegalidad, inmoralidad o carácter, digamos íntimo, como pueden ser algunos de los que nos interesan aquí, el valor de estos testimonios aumenta y, siguiendo un símil de la misma autora, se aproximan al que tienen para los arqueólogos los restos materiales, los elementos, los utensilios de la vida cotidiana. Aunque sea un término conocido, recordemos, para empezar a acotar nuestra intervención, que por Bon Vivant se entiende el vivir bien y a quien vive bien, a quien disfruta de los placeres de la vida. Es un término tardío, posterior a la época en la que yo voy a centrar mi presentación y es necesario advertirlo. Pero, aunque sea así, es consustancial al ser humano la necesidad de reír, de evadirse, de distraerse, de establecer relaciones lúdicas y afectivas con los demás, más allá del trabajo y de la labor. Y a todo esto podremos aproximarnos también para el caso de Tenerife en los siglos XVI, XVII y XVIII. Jugar, la actividad física, el contacto con la naturaleza, apreciar las bondades y los efectos de la comida y de la bebida, recrearse en el arte y practicarlo. Pero también hay que tener en cuenta que en aquel tiempo los moralistas, aún reconociendo la necesidad de la distracción, apreciaban en las diversiones un peligro, una vía por la que el vicio y el pecado podían entrar en el alma. De esta faceta nos ocuparemos también. El entretenimiento, como hoy, puede ser oficial o privado, darse en el ámbito íntimo o doméstico, o en el público, que todos transitan y ocupan. Puede ser fruto de la espontaneidad o de una organización debida a las instituciones y coincidente con fechas y con ocasiones señaladas. El tema es, por lo tanto, amplio y muy rico. La documentación isleña es relativamente generosa al informarnos respecto a lo público, a las fiestas organizadas por el Antiguo Consejo de la Isla, en el caso de Tenerife, o por hermandades y cofradías, el Corpus Christi, las proclamaciones de reyes, las fiestas por victorias militares, el recibimiento de gobernadores, la conmemoración de ciertos acontecimientos. Estas grandes fiestas incluían también fiestas privadas. Como un eco, podían concretarse en cada casa y lugar de una forma cotidiana. Y, claro está, eran una oportunidad, una tentación, para cambiar las normas para el encuentro y la coincidencia entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres. Pero si aterrizamos en lo concreto, no es un tema sencillo sobre el que investigar. Es muy escurridizo en las fuentes documentales, sobre todo en lo que se refiere a la percepción personal del disfrute, a la descripción de la experiencia de gozar. Con suerte, los documentos oficiales nos proporcionan datos, un contrato para hacer un órgano, otro para representar comedias, coincidiendo con algunas de las fiestas principales del año, el acuerdo para festejar la coronación de un rey, un libro de gastos de un convento, por el que conocemos qué comían cotidianamente los frailes y las monjas, y qué platos se preparaban para celebrar las fiestas. Pero los testimonios de primera mano, los datos menudos, por así decirlo, y las impresiones sobre la vivencia de estos acontecimientos, han de buscarse en otro tipo de registro, en la literatura, en los diarios, en las memorias, y, en todo caso, en documentos redactados con afán descriptivo. Y nada de esto abunda para las islas durante el antiguo régimen, o al menos para los primeros siglos. De forma que lo que aquí presentamos tiene este condicionante, estos condicionantes, y lo hacemos más, con ánimo, de plantear un cuadro costumbrista que un análisis académico y sistemático. Comencemos por un acto que todavía es objeto de fiesta compartida, una boda. A partir de las últimas décadas del siglo XVI, cada uno de los matrimonios quedaba recogido de forma escrupulosa, aunque breve, en los libros de casamiento parroquiales, con los que contaba, naturalmente, cada parroquia. El acta da cuenta de la fecha, de los nombres de los contrayentes, a veces incluso de su naturaleza, de los nombres del oficiante, de los padrinos. Pero si documentar un matrimonio puede ser fácil, constatar que, efectivamente, se produjo, lo que es casi imposible, es lo que a nosotros nos interesaría ahora, saber cómo se festejó la boda, dónde se hizo esta fiesta, qué comieron, qué bebieron, quiénes asistieron. Para el caso de los reyes, los príncipes o los grandes personajes, vamos a llamarlos así, no fue raro que esto quedara registrado en documentos y relaciones festivas. Para el común de los mortales, hemos de conformarnos con imaginar, con suponer a partir de lo que el arte, la literatura o contados documentos indican. No sería descabellado, por ejemplo, pensar o suponer que en estas bodas de Caná, Murillo recurrió, en parte, a sus propios recuerdos de fiestas nupciales a las que pudo asistir en Sevilla a mediados del siglo XVII. Pero para nuestro entorno carecemos de estas fuentes gráficas y todo lo más contamos con algunas escenas de mesa en clave piadosa, como pueden ser estas dos pinturas isleñas ya del siglo XVIII, una sagrada familia a la mesa, en la que podemos ver elementos, comida, homenaje, vinculado al almuerzo o a la cena, o también esta comida mística, en la que San Francisco y Santa Clara de Asís comen en presencia de un retrato del Cristo de la Laguna. Por eso, por la escasez de fuentes gráficas de este tipo, tienen valor casi arqueológico, datos mínimos como, por ejemplo, los que encontramos en estas cuentas correspondientes al año 1611 entre el regidor de Tenerife, Luis Lorenzo y Hernando Álvarez de Rivera, en las que se recoge lo abonado, por ejemplo, a un hombre que fue a buscar el negro a la Rambla cuando se iba a casar, no sabemos qué función tenía este negro, quizá un sirviente, así como también el coste de dos fanegas de almendras para la boda, dos botijas de miel, seis quesos de Flandes, dos jamoncillos, cuatro jamones y un poco de tocino que, dice el documento, envío para la boda. Esta boda, cuadrando un poquito las fechas, debe ser la del propio Luis Lorenzo con doña Inés de Llarena, Carrasco y Ayala, que se celebró en la Iglesia de los Remedios de la Laguna en noviembre de aquel año. Otras partidas que figuran en las cuentas permiten pensar que correspondieron a gastos por el mismo festejo, no se especifica, pero podría ser el caso de los correspondientes a llevar hasta la ciudad, es decir, hasta la laguna, una alfombra y una antepuerta, es decir, una cortina o un repostero para adornar y también unos cuadros trasladados desde la Orotava, tal vez con el mismo fin, con el de engalanar el lugar de la celebración. Pero ya vemos, son datos así, muy breves, sueltos y a veces, pues, ni siquiera concluyentes. Demos un salto en el tiempo y repasemos al hilo del buen comer estos asientos correspondientes a un cuaderno de aforos de la aduana de Santa Cruz de Tenerife. Así podemos conocer de forma detallada las mercancías que llegaban al puerto, en qué barcos y procedentes de dónde, además de otros datos muy valiosos para el estudio de la cultura material y de la sociedad isleña de aquella época, precios, comerciantes, clientes. De esta forma podemos componernos una especie de bodegón, algo así como un posible menú de la segunda mitad del siglo XVIII en Tenerife, concretamente en Santa Cruz. Así simplemente, explicando datos y agrupándolos un poco, pues, podemos saber que de Cádiz llegaban o llegaron entonces en ese pequeño periodo de tiempo, jamones, vaca, puerco, pechugas, piernas de ganso, aceitunas, botellas de cerveza, almendras, aceite, aguardiente, vino, azafrán, jengibre, alcaparra y sardinas de llamonte. De Boston, por ejemplo, que nos puede resultar exótico, ostrones y bacalao. De Liborna, vino de Florencia, salchichones, dátiles y anchoetas. De Ámsterdam, café, té, evidentemente no es que se produjeran en Ámsterdam, sino que ellos, digamos, enlazaban desde Asia en este caso, café, té, pimienta negra, canela, néctar, es decir, licor y clavo. De Cork, en Irlanda, pero va habiendo pasado por Bilbao, jamones, queso, salmón, arenques y de Génova, por resumir, vía Málaga, arroz, quesos parmesanos, salchichones, macarrones, de Mallorca, bizcochos, alcaparras y aceitunas. Aunque me desvío un poco del tema de la comida, que es el que estoy, digamos, analizando un poquito ahora, no me resisto a notar que en este mismo documento se registra la llegada desde Liorna de varios cajones con hechuras, que entiendo yo que se refiere a figuritas, a figuras, dice el documento, de niños grandes y pequeñitos, de pasta, de barro y barnizados, que pienso yo pueden ser muñecos. También dos barriles de juguetes de palo para niños y de Ámsterdam llegó un cajón con juguetes de niños. Suele hablarse, con razón, de la invisibilidad de las mujeres en las fuentes documentales, pero quizás la falta de fuentes respecto a la infancia es aún mayor. De ahí me parece a mí el interés de estos asientos. O sea, realmente, los niños se bautizan, se mueren, si se mueren pronto, que a veces los pobres se morían pronto, pero la huella de los niños en la documentación es casi inexistente. Pues aquí saber que llegaban, a mí me parece bonito, juguetes de Italia o de Ámsterdam para los niños de Tenerife de la segunda mitad del siglo XVIII. Volviendo a los alimentos, obviamente todos estos no estaban al alcance de toda la población y nos quedamos con las ganas de saber más detalles. ¿Hasta qué punto se consideraban especiales? Si se reservaban para días de celebración, ¿cómo se preparaban? Pero valga para comprobar cómo a través de un documento administrativo o de perfil económico podemos obtener información sobre, en este caso, el placer del paladar. Algo similar puede decirse respecto a los libros de sacristía de los conventos, que llegan a darnos pistas sobre cómo preparar determinados postres y casi al anotar lo que se gastaba podemos hasta reconstruir la receta. En los folios de estos documentos podemos degustar, por así decirlo, rosquetes, rosquillas, mazapanes, empedrado, turrones, almendras confitadas, coronillas, cubiletes, arroz con leche, dulces de diversas frutas y hasta gofio amasado. Al ámbito privado corresponden también estas cuentas rendidas a Alonso Luis Fernández de Lugo, cuarto adelantado de Canarias por su camarero, es decir, por su asistente, Juan de Herrera, que nos permiten aproximarnos a algunas costumbres de ocio, recreo y disfrute de las élites isleñas en la segunda mitad del siglo XVI. Fernández de Lugo, bisnieto del conquistador de Tenerife y de La Palma, llamado igual que él, había nacido en la laguna en 1542. Casó antes de cumplir 20 años en Valladolid con una dama de la reina Isabel de Valois y regresó en 1561 a Tenerife donde debía administrar los bienes del adelantamiento de las islas que había heredado de su padre. Murió en Madrid en 1578 y al no haber tenido hijos le sucedió como adelantada a su sobrina Porcia Magdalena Fernández de Lugo, princesa de Asculi. En esta detallada contabilidad quedan reflejadas algunas de las aficiones de don Alonso Luis, la música, el juego de la pelota, los caballos. Detengámonos primero en la música y de paso en la danza. Las cuentas registran la adquisición de cuerdas para las vigüelas y el arpa. El adelantado llegó a tener a su servicio a cuatro violinistas italianos a quienes contrató al menos por un año en 1569. Imagínense, una pequeña orquesta de cámaras a su servicio en la laguna de 1569. Una noticia del año siguiente es muy ilustrativa sobre la fiesta casi diríamos cortesana con todos los matices sobre una fiesta cortesana en la que estuvo presente el propio Fernández de Lugo en La Gomera. El domingo de Ramos el conde de La Gomera ofreció en su casa de la Villa de San Sebastián un sarao así lo denomina el documento que nos dice también en la que ayuntó en su casa gran número de gente de la isla bailando y jugando haciendo máscara. Aunque invitó al adelantado que estaba entonces allí este no quiso asistir porque dijo el tiempo no lo requería y viéndose tan importunado de él hizo quebrar el violón y no bastó y en efecto hubo el dicho sarao con bailes de mozas que se juntaron a este efecto. Es decir el adelantado tenía claro que por delante del placer estaba el deber en este caso el religioso y el domingo de Ramos no era un día para hacer este sarao. Respecto a otros entretenimientos conocemos datos tan concretos como que el marido de una mujer conocida como la flamenca hizo al adelantado varias pelotas de viento así como la adquisición de algunos materiales para confeccionarlas hilo y cuero eran como su nombre indica pelotas hinchadas con aire que podían incluso botar con las que se practicaba un deporte a veces en la calle que era acondicionada con este fin. Las cuentas por ejemplo recogen lo que se abonó por hacer dos pilares y chaplones de tea por poner cal y arena o por leo directamente lo anotado poner dos piedras en la calle real para jugar a la pelota su señoría. Su señoría era naturalmente don Alonso Luis a quien podemos incluso imaginar con el vestido azul que según nos dice el documento se le hizo para participar en este juego. Ya nos gustaría tener un retrato de él lo que fuera pero nos hemos de conformar con estos destellos por decirlo así. Los juegos caballerescos de cañas y correr la sortija en definitiva las artes ecuestres fueron también del gusto del cuarto adelantado. Las cuentas señalan que en junio de 1563 participó en dos celebraciones de este tipo aunque no se aclara si coincidieron con alguna festividad quizá el Corpus Christi. Respecto a las cañas solo consta esta partida en 22 de junio se dieron a Martín Cosme por mandado de su señoría 30 reales para comprar 6 lanzas para el juego de cañas. Con ellas se pondrían en escena el juego que consistía en una exhibición de las virtudes de los caballeros recreación de los torneos medievales en los que tomaban parte varias cuadrillas de jinete. Es posible que el espectáculo tuviera lugar en la Plaza del Adelantado ante las propias casas de Fernández de Lugo en cuyo solar está hoy el convento de Santa Catalina de Siena. En este mismo espacio urbano la Plaza Mayor de la ciudad que era entonces recordemos la capital de la isla se celebró un juego de cañas más de un siglo más tarde en 1684 del que tenemos noticias gracias a que el licenciado Juan González de Medina redactó y dio la imprenta una relación titulada Descripción y aclamación solemne de las fiestas del corpus que la muy ilustre y muy leal ciudad de la laguna de la isla de Tenerife hizo en holocausto de tan augusto sacramento. El propio título nos pone en época. Naturalmente además de las celebraciones religiosas el 10 de junio de aquel año tuvo lugar en la plaza principal un juego de cañas hasta su despejo nos dice el documento es decir proceder a retirar a la gente de la arena por decirlo así era parte de la fiesta y del regocijo correspondió esta labor al corregidor de la isla quien dice el documento o la relación dando el paseo con la gravedad más atento dejó la plaza con la actitud más gustosa. El juego fue protagonizado por dos cuadrillas de caballeros capitaneadas por personajes de la aristocracia isleña don Fernando Matías Arias de Saavedra y don Esteban de Llarena Calderón ambos a lomos de caballos andaluces. Es interesante destacar en relación al tema que hoy nos ocupa este comentario del autor referido al atuendo y al aparato con el que se presentaban los caballeros las galas iban haciendo ostentación de los dueños pues con lo costoso daban a entender el poder por lo lucido el buen gusto y por lo grave el señorío además se nos indica que se soltó un toro acudiendo todos con las cañas y burlando su fiereza con los amagos en palabras de González de Medina del arraigo de estas actividades y del amor por los caballos dan cuenta algunas escrituras que pueden localizarse en protocolos notariales en el siglo XVI en la segunda mitad tenemos unas informaciones de limpieza de sangre de Pedro Pablo de Párraga vecino de Tenerife en la que se alude a los ejercicios ecuestres entre las cualidades propias de los hidalgos de las personas buenas y limpias en términos de la época junto a otras virtudes hábitos y privilegios en uno de los puntos del interrogatorio planteado a los testigos se cuestionaba sobre si tenían noticia de que Párraga era hombre muy honrado y muy buen cristiano viejo y de sangre limpia del linaje y solar de los párragas de Galicia home hijo de algo y por tal ha vivido y tenido como tal y se sentía y trataba teniendo aquí está por lo que lo traigo armas y caballos esclavos mozos criados y sustentándose muy honradamente de los bienes y heredamiento que tenía hallándose en los regocijos y fiestas con los más principales a caballo en los juegos de caña de sortijas y alardes y que los más honrados y principales se hallaban la cita es muy expresiva respecto a la distinción que otorgaba no sólo o no tanto la posesión de un caballo sino el participar con él en festejos de tono elitista y de acceso restringido conocemos dos curiosas e insólitas escrituras notariales por las que José Ventura Franco de Medina aquí tenemos su firma natural de la laguna y capitán de infantería del presidio de la isla de Puerto Rico demostró un amor sorprendente por los caballos y se comprometió a no prestar ninguno de su propiedad los detalles de ambos documentos fechados en 1710 merecen me parece a mí que nos detengamos en la lectura de uno de ellos vemos como al margen al comienzo de una de las escrituras ya se nos resume su contenido obligación de no prestar un caballo imagínense ustedes ir al escribano al notario para hacer esto obligación de no prestar un caballo tras exponer que el señor Franco de Medina que era propietario de un caballo de color morcillo es decir negro con viso rojizo en la otra escritura aludió que tenía uno castaño oscuro reconoció que era notorio y pasamos ahora a leer directamente no todas sino una parte de la escritura el afecto que tiene a los que son de perfección y por ser dicho caballo de su agrado y recelándose de lo liberal de su natural para con sus amigos y personas de graduación y que se lo pedirán prestado y su jaez para que esto cese así con dicho caballo como con otros cualesquiera que tuvieran adelante se obliga a no prestar en el tiempo de su vida ningún caballo ni jaez de su uso a ninguna persona de cualquier estado calidad o graduación que sea respecto a lo que lleva representado de ser de su gusto el que de presente tiene y que por la referida pasión no tendrá en su servidumbre ninguno que no lo sea y en cualquier ocasión que quebrantare esta obligación consciente en que el mayordomo que es o fuere de las benditas ánimas del purgatorio y su cofradía cita en la iglesia parroquial de nuestra señora de la concepción de esta dicha ciudad le saque de sus bienes el valor del caballo y jaez que a la sazón del dicho quebrantamiento tuviera es decir aunque creo yo igual estoy un poco más en época dice si presto un caballo tengo que pagar el valor del caballo a la cofradía de las ánimas del purgatorio se impone una especie de automulta como si hubiera ido a una especie de centro de asistencia de ludópatas o algo así luego veremos otro ejemplo pero vamos esto es una cosa insólita pero demuestra clarísimamente el habla de la pasión que siente por los caballos volviendo a las cuentas del adelantado a las que aludíamos antes las noticias son algo más generosas respecto a un día en que se corrió no solo la sortija sino cintas y un gato la base del juego era la misma los participantes corriendo a caballo debían alcanzar los trofeos colocados en un cordel a cierta altura en el caso de la sortija utilizando una lanza en la que se trataba de encajarla en el de las cintas atraparlas mientras quienes sostenían la cuerda la levantaban al pasar los jugadores y en el del gato sencillamente darle puñetazos en algo semejante consistía correr patos como sabemos que se hizo en la ciudad por ejemplo en 1618 para festejar el recibimiento del capitán Juan de Espinosa y en 1707 para celebrar que la reina había dado a luz pues se celebró corriendo patos que era esto un aspecto interesante en el que habría que profundizar es la presencia de extranjeros establecidos temporal o definitivamente en las islas y valorar su huella su huella local también en la actitud y en la forma de vivir bien de disfrutar de la vida por traer un ejemplo ojalá hubiera sido francés pero es inglés pensemos en el mercader londinense Marmaduke Raudon que estuvo en Tenerife en el segundo cuarto del siglo XVIII durante cinco años convirtió la hacienda de los príncipes de los príncipes de Asculi que era un bien que venía del adelantamiento recuerden que la heredera del adelantado en el que nos hemos detenido fue la princesa de Asculi pues él convirtió la hacienda de los príncipes en una especie de embajada británica y dice una biografía impresa suya abierta a todos los compatriotas que acudían a recrearse con lo que aquel lugar les ofrecía si leemos el texto en la clave que ahora nos interesa advertimos una especial sensibilidad respecto a las bondades de la naturaleza en opinión del autor la hacienda leo era uno de los lugares más saludables del mundo ni muy caluroso en verano ni muy frío en invierno en cierta medida bendecido con una naturaleza perpetua es decir que este eslogan turístico que hemos conocido todos de la primavera eterna fue por lo que vemos acuñado mucho antes ojalá contáramos con más testimonios parecidos respecto al disfrute de las bondades de la naturaleza apenas tenemos noticias sobre algo hoy tan normal como ir a darse un baño en el mar Mr. Raudon estuvo a punto de ahogarse cuando en una excursión a la costa le apeteció darse un remojón y alejado de la orilla el oleaje y unas algas enredadas en sus pies pusieron su vida en peligro hasta que una ola la arrastró hasta la arena durante su estancia en la isla no desaprovechó tampoco la oportunidad de ascender al pico del Teide durante una excursión en compañía de otros extranjeros ingleses holandeses alemanes ya en la cima Raudon pagó al guía suponemos que un isleño para que lo montara sobre sus hombros y entonces ya upado exclamó ahora soy el hombre más alto del mundo y el más cercano al cielo sus palabras transmiten alegría y buen humor gracias a este texto sabemos que en la hacienda de los realejos tenía un billar y una bolera y que en ese mismo lugar ofrecía banquetes en los que se bebía naturalmente vino del país pero también caldos franceses y del rin y cerveza traída de Inglaterra a veces en festines para los que se sacaban las mesas al huerto bajo los naranjos y junto al agua que discurría tal vez por las atarjeas así nos dice el biógrafo tenían el agua corriendo cerca de ellos mientras comían y bebían una vez destaca con asombro vio hasta 80 pavos traídos de diferentes partes de la isla para uno de estos banquetes comían también gallinas ovejas gansos patos y pescado pongamos la atención ahora sobre otro entretenimiento muy extendido tal vez el más común el juego de naipe todo el mundo jugaba las cartas sin importar su condición social se hacía en el ámbito doméstico y en taberna en reuniones familiares en encuentros con amigos pero también en escenarios y ambientes más sórdidos que despertaban a veces pasiones y pendencias y propiciaban malas artes comportamientos y palabras sancionables en 1566 Antonio Hernández Borgoñón dice el documento no sabemos si es un apodo o indica su naturaleza de la borgoña fue denunciado en los realejos ante la justicia por un tal Leonardo Napolitano de nuevo un apellido que quizás puede indicar también procedencia o nacionalidad diciendo leo sus propias palabras yo tener uso de jugar a los naipes y en tal juego usar de fullería es decir según la definición del diccionario de autoridades trampa engaño y falsedad que se cometen en el juego no sabemos cómo acabó el asunto solo que el denunciado tuvo que otorgar poder a un procurador de causas en Gran Canaria que es donde estaba la sede de la real audiencia es decir el pleito fue a mayores en 1591 la inquisición procesó al joven Juan Rodríguez por haber dicho textual que no creería en Dios hasta que no ganase al juego y que hasta ese día no había de ir a misa ese mismo año se condenó también al soldado Juan Fernández delatado porque dijo que el día que no jugaba no creía en Dios más que en un caballo de la diversión al vicio como vemos hay poca distancia y así debían pensarlo algunas personas que llegaron a comprometerse ante escribano público ante notario diríamos hoy a abonar una limosna en el caso de recaer las ordenanzas de Tenerife instaban a que los taberneros y los mesoneros no tuvieran en sus casas leo tableros para jugar ni naipes ni dados ni tablas aunque sea para jugar lo permitido por leyes e pragmáticas porque aunque jueguen más dicen que es menos y porque aunque hay muchos que dejan de trabajar y hacer sus haciendas por se estar jugando comiendo y bebiendo en las dichas tabernas y mesones y suceden de ello muchas cuestiones y revueltas porque estando hartos de vino carecen de toda razón ahora les traigo aquí esta escritura notarial que como les decía es similar a la que antes citamos respecto al compromiso de no prestar caballos es una entre entre varias que hay en las escribanías de Tenerife en 1708 el capitán de infantería Bartolomé de Casabuena expuso que en algunas ocasiones por entretenimiento puede ponerse a jugar a los naipes y llevado del motivo de desquitarse de alguna cantidad perdiendo podrá perderla y mucho más como se experimenta y para evitarlo quiere este otorgante que si le sucediera jugar a dicho juego u otro cualquiera y perdiere de 20 escudos a varias cofradías de la isla no quiero dejar de referirme a una tipología documental que en ocasiones es muy expresiva y que nos permite acercarnos de una forma muy detallada a la vida cotidiana y a la cultura material de la que disfrutaban quienes tenían sobre todo una posición acomodada me refiero a los inventarios que a veces recorren las casas estancia por estancia detallando que había en cada una de ellas este tema da por si solo para un trabajo de investigación amplio para un trabajo de entidad por eso me limitaría a traer aquí un solo ejemplo entre iba a decir centenares y si son centenares que podríamos trabajar y he escogido uno del capitán Agustín de Cubas natural de la Gomera que se dedicó al comercio americano sabemos que viajó varias veces a las indias y que falleció en Santa Cruz poco antes de mediar el siglo XVIII sin ánimo realmente si uno se lee este inventario completo pues hace una idea de cuál es el estilo de vida y nos podría sorprender seguramente y de hecho les traigo algunas cosas que quizás puedan llamar la atención pero sin ánimo de ser exhaustivo sino de componer un boceto de un entorno lujoso valga la expresión en el Tenerife de entonces subrayemos que tenía en su casa decenas de pinturas con marcos dorados espejos mesas de caoba arcas de cedro y de pino cajas holandesas una cama de colgar escritorios de campeche ropa de su uso que viene detallada prendas de oro y perlas plata labrada y a título anecdótico pues me llamó la atención por coger así cosas que pueden ser más llamativas pues una cafetera de China o desde luego lo que más me llamó la atención por infrecuente porque cosas de Asia sí se pueden encontrar con relativa frecuencia esto cuatro cueros de tigre elementos exóticos que a pesar de la apertura de las islas a mercados foráneos y lejanos no dejaban de ser excepcionales y también que es como debemos valorarlos ahora como signos de distinción que hubiera y se obligara al cumplimiento de unas normas morales estrictas no impidió que fueran incumplidas tanto las caídas excepcionales como por así decirlo la inclinación al vicio forman parte de la naturaleza humana las relaciones extramatrimoniales solían dejar como fruto hijos naturales o ilegítimos no pocas veces abandonados o expuestos con el fin de que fueran llevados a la cuna de niños expósitos a veces los testamentos nos ofrecen menciones breves a las biografías de estos infantes nacidos al margen del orden moral que en otras ocasiones eran incorporados incluso a las estructuras familiares y criados en ellas se dan casos casi literarios como el de Pedro Pablo de Párraga a quien ya nos hemos referido antes cuando hablábamos de estas informaciones de limpieza de sangre que en su testamento otorgado en 1569 se refirió a una doncella y leo sus propias palabras que sospecho que es mi hija llamada Luisa hija de Francisco Díaz de Madrid que se engendró antes de que me casara un caso parecido es el de Francisco de Molina vecino de la Orotava quien en su testamento otorgado allí en la villa en 1620 declaró que siendo mancebo soltero estando en el reino de Francia yo ove en una mujer doncella un hijo al cual llamaron Francisco y este por mi orden lo crió mi prima doña María de Quesada por lo cual mando se sepa si es vivo y siéndolo hoy se den de mis bienes 500 reales entrañable resulta un caso que hemos documentado mediados del siglo XVII en la laguna a una sencilla mujer esto yo creo que a Mariano Gambil le serviría por lo menos de ambientación para alguna novela a una sencilla mujer que acababa de dar a luz se llamaba ella Bernala Díaz le pidieron que diera el pecho y que criara a otro niño se lo llevaron y pasados unos días llegó a su casa a verlo una joven llamada Luisa Guillama y le trajo un real de jabón para lavarlo porque tenía sarna y lo tomó en sus brazos y le hizo muchos halagos y caricias diciendo que era su hijo y que Dios sabía lo que le había costado de enfados con su hermano Diego Esteves que por no ser descubierta lo había dado a criar por tercera persona por estar en reputación de doncella y que lo había tenido con un hombre libre como ella conocemos esta historia porque Luisa Guillama falleció cuando su hijo tenía solo cuatro años y se tomó declaración a varios testigos para determinar si el niño debía ser su heredero o no los desórdenes por así decirlo las relaciones de pareja nos permiten detenernos en el caso de la prostitución en la laguna hubo desde fechas tempranas un prostíbulo nombrado entonces mansevía o putería que constituyó una renta municipal conforme a lo que se hacía por entonces en el ámbito hispano el ayuntamiento o consejo de la isla concedía su explotación a un particular a cuyo cargo estaba gestionar y controlar esta actividad este señor recibía el nombre de padre o tapador al principio este servicio llamémoslo así no tenía sede pero pronto hubo una casa con este fin en la antigua capital situada en la calle de los Herradores al llegar a la plaza de San Cristóbal un lugar situado fuera del centro de la ciudad camino de Santa Cruz con esta ubicación apartada sobre todo en aquellos primeros años del siglo XVI cuando la población era pequeña y se estaba formando se buscaba tanto la discreción como la marginalidad no es difícil imaginar la mansevía como escenario de incidentes las ordenanzas de la isla prescribían que los clientes no llevaran armas en su interior sin embargo si les estaba permitido al proxeneta y a dos hombres que lo acompañaran algo así como una especie de cuerpo privado de seguridad encargado de evitar desórdenes y peleas unos versos anotados por alguien en un protocolo notarial en un cuadernillo así aprovechando el papel en blanco en 1560 nos ayudan a ponernos en situación de todo este ambiente que podía darse en un prostíbulo amor de puta y fuego de estopa son dos cosas locas en 1676 el cronista Juan Núñez de la Peña dejó anotado que hacía más de 130 años que no había en la isla casa de puta a él debemos también una justificación que tiene en cuenta aspectos maravillosos nos puede llamar la atención que el gobierno local cobrara una renta por esto nos puede resultar chocante si tenemos en cuenta los principios imperantes en aquel tiempo en palabras de Núñez de la Peña era cosa lastimosa que aún por las ofensas a Dios se pagase dinero pero añadió una justificación esto se permitía por estorbar otras mayores que se hacían a su divina majestad conocemos incluso antes decía lo de la invisibilidad pues conocemos incluso el nombre de algunas de estas llamadas entonces mujeres de amores que ejercían este oficio digamos en Tenerife a principios del XVI Juana de Almanza Magdalena Velázquez Blanca Rodríguez Luisa Brianda como contrapunto y aunque la idea del amor romántico es ya posterior los documentos ofrecen en ocasiones destellos de un amor particular entre los esposos más allá de las palabras acostumbradas como cuando en su testamento otorgado cuando uno lee documentos de repente esta expresión no es normal no es la habitual en 1573 Juan Sánchez de Zambrana se refirió a su esposa Francisca Guerra como mi amada compañera y mujer esto no es habitual esto denota o bueno uno puede interpretar que denota sinceridad aquí había de verdad un afecto que iba más allá del convencional pero ni todas las historias fueron o al menos eso aparenta tan felices ni se diluyeron en la normalidad hubo sonados casos como el de Agustina de Robles hija del general Agustín de Robles en palabras del regidor Estollas del siglo XVIII en palabras del regidor José de Ancheta y Alarcón fue un escándalo en esta ciudad se refiere a la laguna esta muchacha cuando casó con el general don Fernando Chacón ella quería a don Fernando de Loyo y ella hacía tan público el galanteo que el día que se casó ella él se puso de negro y otros mil de satino como vemos y sabemos el amor es en ocasiones una fuente de desgracia y de infelicidad y nos sitúa de nuevo entre la tensión entre la buena y la mala vida el caso de Agustina de Robles es bien ilustrativo nos dice Ancheta que por último ella se descasó en España alegando nulidad en el matrimonio y casó con otro y vino a pobreza en Sevilla parece estar aquí presente la idea del desengaño tan barroca la época sobre la que estamos tratando es rica en perfiles de personas austeras y recogidas que o bien no se entregaron a los deleites mundanos o que precisamente por haberlo hecho luego recogieron velas en un mundo en el que la religiosidad era lo normal y estaba muy presente es incluso así posible distinguir a quienes lo vivían de una forma aún más intensa para ellos Bon Vivant no solamente no significaba lo que significa desde el siglo XIX sino que tuvieron muy presente que la buena vida a la que debían aspirar era la eterna estos versos anotados por un anónimo escribiente también en la portadilla de un protocolo notarial de la Orotava en 1626 son muy expresivos y vienen al hilo con el título de este ciclo el que quisiera acertar para saber bien vivir parece sólo a pensar que nació para morir o también nos pueden servir de ilustración el comienzo de este testamento otorgado en 1606 en la laguna por Melchor de Olivares con una fórmula tan infrecuente como hay que reconocerlo sensata no hay cosa tan cierta como la muerte ni tan incierta como el día que ha de ser un buen ejemplo de este tipo de personas digamos austeras o de una religiosidad particular que ponían o que cifraban la buena vida en la vida eterna es Juan de Ayala que en 1615 abandonó la isla en el testamento dijo quiero hacer viaje de mar en fuera según sus propias palabras y nunca más se supo de él en un testamento que otorgó en Garachico antes de embarcar dispuso que la mayor parte de sus bienes se destinara a fundar un convento de franciscanos recoletos en la laguna no procede ahora detenernos en las circunstancias en el intrincado proceso que culminó por fin con la fundación del convento de San Diego del Monte que fue el que se construyó con su renta allí permanece esta escultura orante que supuestamente retrata a Ayala aunque lo más probable es que se trate de una representación idealizada por su carácter austero retraído y discreto con seguridad a Juan de Ayala no le habría gustado esta escultura que fue hecha naturalmente después de su fallecimiento él no intervino por eso digo que no es un retrato en el proceso judicial conducente a determinar si su herencia debía destinarse a lo que había dejado dispuesto se planteó un interrogatorio una de cuyas preguntas puede valorarse como un breve pero elocuente y este sí verdadero retrato de Juan de Ayala como persona que dio la espalda a lo mundano de hecho uno de los deponentes dijo de él literalmente que no nació para las cosas de este mundo se cuestionó a los testigos si sabían que aunque era hombre rico de la gente más principal y calificada de dicha isla de Tenerife siempre se mostró muy humilde y virtuoso así en su modo de proceder como en vestir y comer menospreciando regalos riquezas y galas huyendo huyendo de ordinario del comercio y trato y asistencia en las calles y plazas pasando el más del tiempo en el retiro de su casa y conventos del señor San Francisco de alguna forma se nos está presentando lo opuesto a lo que podemos entender como la buena vida algunos años más tarde se estableció en la laguna el mercader y hombre de negocios este sí francés Bernardo de Faux aunque en la historiografía aunque no es pronunciada entonces Bernardo de Faudon Bernardo de Faux sería don Bernardo de Faux en 1683 casó en la laguna con Ana María de Vergara Trigo Villarreal que aportó al matrimonio una cuantiosa dote pero falleció transcurrido apenas un año y ocho meses tras la boda desde entonces Faux permaneció viudo el éxito de sus actividades mercantiles hacia Europa y hacia América le permitió acumular una notable fortuna e invertirla parcialmente en propiedades su vida estuvo marcada además por una especial religiosidad fue un gran benefactor del hospital de Nuestra Señora de los Dolores en el que costeó la fábrica de algunas dependencias para mayor comodidad de los enfermos y la reconstrucción de la iglesia identificado con los pobres decidió pasar a vivir en el propio hospital donde vivió hasta su muerte pidió que se le enterrase en una de las sepulturas destinadas para quienes carecieran de bienes y que la ceremonia se hiciera y leemos sus propias palabras en la misma forma que lo hacen a los pobres que fallecen en dicho hospital en el cual y entre ellos y en la misma enfermería es mi intención tener la última enfermedad si Dios me lo concediera además a falta de hijos nombró como herederos a los pobres enfermos que hubiere y se hallaren en estas islas para que se curen de sus achaques y enfermedades en este dicho hospital no quería concluir sin plantear este contrarretrato por así decirlo de la buena vida en el Tenerife barroco pero tanto de esto como sobre todo del tema que se me planteó habría mucho más que decir como suele pasar cuando uno afronta una cuestión que le resulta nueva y se comienza a leer la historiografía a recopilar testimonios literarios documentales y materiales las posibilidades de análisis se presentan más prometedoras de lo inicialmente previsto he planteado ya lo ven un panorama muy muy parcial una suma de micro historias tampoco tantas un esbozo sin mayor profundidad pero este tema da para más tanto en la reunión de datos y de casos como sobre todo en su análisis histórico y en su contextualización quizá pueda servir esto como un estímulo para quienes buscan un tema para investigar si este es de su agrado con seguridad disfrutarán investigar y conocer es también uno de los placeres de la vida muchas gracias aplausos 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 chau Gracias.